Ok, ok Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Después de tanto correr Después de tanto escapar Después de tanto ir tu llanto Y escucharte alzar No sé ni qué pensar Después de tanto escribir Después de tanto soñar Después de tanto ser rebelde Sin tener que atacar ¿Qué quieres encontrar? Revolución Necesitamos una revolución Y proponemos una revolución ¡Sí! ¡Manos! ¡Luz! ¡Ah! ¡Ah! Después de tanto buscar De ir persiguiendo la luz Tienes las manos destrozadas Y al cargar nuestra cruz No es nada contra Jesús Y no tenemos que ser Ni amigos Ni hermanos Solo tenemos que cambiar Nuestra manera de ser ¿Sí? No es nada contra Jesús No es nada contra Él Polemos una revolución Sí, nanos Hoy sí se la saben todas, ¿eh? A ver, a ver, a ver Sí la pusieron estos güeyes A ver, a ver, ayúdenos, ¿no? Chicas, chicas, chicas Vénganse ¡Nanos! Burro, aplaude, güey ¿Estás muy pedo ya, o qué? ¡Qué raro! ¡Oh, revolución! Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sí, nanos Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sí, nanos Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sí, nanos Revolución Lo que hace falta es una revolución Y proponemos una revolución Sí, nanos Les da idea Esa es una revolución